Creo que esta mesa nos va a servir como ejemplo para otros territorios de la ciudad. Nuestro POD actualmente no tiene la capacidad de construir equipamientos donde se requiere. Integración social nunca ha podido en estos últimos 16 años hacer un solo jardín donde verdaderamente se requiere. Entonces nos ha tocado con la figura de integración social del jardín cofinanciado. Donde alguien pone una casa, la arregla sin licencia de construcción. El sábado con nosotros, muy enfático. Y enfático fue como en 5 o 6 sentidos. Primer sentido, aquí está el presidente de Simavisión que también tuvo la oportunidad de escuchar. Primer sentido, legalización. No pueden nuestros barros quedar sin legalizar. Segundo, inversión en vías. Porque él dio el Estado las vías y pues se dio cuenta que realmente estamos muy mal. ¿Sí? Estamos muy mal. Ha propuesto la inversión inmediata en lo que puede hacerse en relación con los parques. La UP189 no ha tenido una inversión. Antes tenía 200, arriba vivíamos 200 personas, 100 personas. Hoy cuántos vivimos allá, casi somos 15 mil habitantes. Entonces, si nosotros miramos y si las superservicios que es la empresa encargada de hacer el IBC no salen con unas respuestas tan vacías, tan nulas, para mí esto es un burlesco. Si eso lo hace ella, es la que tiene que investigar. ¿Qué nos espera y a cuál cosa ante nosotros, ante la legalización, cuando ya sabemos que dependemos de ellos desafortunadamente o afortunadamente no nos se desvanece? La legalización de los respectivos territorios. Y la tarea es la proactividad de cada una de las instituciones respecto a los ojos que queremos ponerle a Chapinero, a la UP18990, por ahora denominada UP18990, porque para el otro año ya no tendremos esa denominación, si Dios lo permite. Entonces, alcalde, gracias a usted, Edir, gracias por ser usted el gestor de este encuentro, por permitirme ser su co-equipero, a todas las entidades presentes, gracias por la voluntad bonita de trabajar por el puerto de la ciudad.